Bueno, capaz que no todos saben, pero Ale es fanático de ver capítulos habido y por haber de supervivencia. Es extremadamente fanático, o sea, todos. Todo lo que aparezca en National Geographic. El tema es que se estuvo viendo, como queríamos empezar a acampar así al aire libre, estuve viendo un par de videos y como hacer fogatas. Y acá está, probando una que aprendió hace unos días. Lo viste hace unos días y la hiciste recién ahora, así que como que aprender a aprender es ahora en práctica. No sé si se llega a ver. Ahí está el fueguito. Espero que se vea. Bueno, contame. Son dos agujeros unidos por el medio. Acá queda como un puente de tierra, en este caso es arena. Queda como un puente que hace, el fuego no se apaga porque el viento le pasa por arriba, pero sí se mantiene encendido por el aire que le entra por acá abajo. Entonces el aire le entra por abajo y el fuego sale por arriba, entonces no se apaga. Y no hay que usar piedra y nada. Solamente hay que tomarse el trabajo de hacer los dos agujeros. Claro, vamos a explicar que, o sea, estamos en una zona con mucho viento. Si bien ahora no hay, porque calculo que en cualquier momento se viene el agua, pero ayer, por ejemplo, había mucho viento. Bueno, es una forma de hacer una fogata. Bueno, chau. Chau.